me voy a ver mercenario a otro video de Roger Company va a ser otro video del modo 2 contra 2 es un modo que por ahora me está gustando bastante y bueno para este modo para este modo, ahí se me ha ido la cabeza para esta partida voy a elegirme a Zack, les tiro motocross, me parece un traje bastante chulo y como mi ultimo video he dicho, voy con la escopeta tengo que decir que esta escopeta no que me haga mucha gracia porque digamos que comparado con la de Vee, me parece más flojilla pero bueno, no está más, porque esta escopeta, la diferencia que la de Vee, la de Vee desde la cadera, pues tienen mayor precisión esta no, esta escopeta más bien es para punta se puede disparar desde la cadera, pero cuesta mucho más pero bueno, vamos a intentarlo veo que también se ha elegido a Zack y a a Sigrid uipa subidón, mira esto tiene un truco vale, ahora porque se ha quitado pero el escudo de Sigrid tiene, no sé si es un fallo o no pero los puñetazos no absorben daño, vale o sea, que quiero decir que si le pegamos un puñetazo al escudo de Sigrid le quitaremos vida parece una aberración, vale ya que una explosión de fuente y las balas lo soporta y los puños no pero es cierto, vale no sé por qué los puños si le meten un puño al escudo de Sigrid le quitamos vida eso es un dato por si no lo sabíais pues os lo digo y os lo quedáis, vale pero, veis pero por qué me metes el puño, tío últimamente me hace mucho eso el juego, tío es que lo odio, eh que me mete el puño así me matan luego, tío mira, lo veis lo que digo, mira veis aunque tenga el escudo pero lo podemos infiarlo a hostia epa no me cubre me voy a suicidar porque si no este tío lo iban a matar a intentar reanimarme yo lo agradezco el gesto pero íbamos a morir los dos y prefiero perder una vida pero la verdad que perdié dos opa oh, oh pues ahí le ha dado bien, eh desde la cadera veis lo que digo es que esta escopeta comparada con la de mi cuesta disparar desde la cadera tiene, digamos, el ángulo o sea, el mágico o el círculo de tiro más pequeño entonces pues cuesta más disparar desde la cadera eso sí, apuntando es la hostia pero yo que estoy acostumbrado a distancias cortas como veis siempre dispara desde la cadera es mucho más fácil, ¿vale? y de lejos pues apuntar de hecho mi sensibilidad la tengo puesta así ¿vale? la tengo puesta de una forma para que de lejos pueda apuntar bien ¿vale? para que no se me vaya la mira tan tan rápido al apuntar de lejos y de cerca pues desde la cadera oipa no, la verdad que está guapo el traje este de motocross en verdad cambia los colores y eso pero mejor que tanto rojo si me gusta más el tono este amarillo bueno, veis la escopeta tampoco quita mucho de lejos pero bueno al menos un apoyo ahí, ¿vale? y vale estoy solo contra el tío no hay falta 10 segundos pues bueno voy a intentar no hacer tanto el tonto y voy a hacer tiempo ¿vale? si vienen por los matos si no, pues gano la ronda por tiempo veis en estos casos es mejor siempre os deis este consejo cuando estoy en mi situación de que estéis uno contra uno si tenéis la bomba a vuestro favor no vais a ir a buscarlo ¿vale? porque seguramente si vais a buscar al enemigo aunque quede uno si vais a buscarlo puede y lo más seguro ¿vale? que acabemos muertos y perdamos la ronda entonces en estos casos como habéis visto lo que yo hago es aguantarlo ¿vale? lo aguanto lo mareo y si puedo lo mato si no pues hago tiempo hasta que estalla la bomba ¿vale? en mi opinión es lo mejor que se puede hacer en estos casos ¿vale? porque yo es verdad que muchas veces intenta ir a por el último y me han matado y entonces pues prefiero irme a lo seguro ¿vale? ¿ves lo que te digo? aquí esta escopeta lo malo que tiene que desde la cadera es muy mal disparando tío es muy mal disparando desde la cadera pero por lo menos el daño lo tiene muy bien 78 en la cabeza bueno no está mal para ser la escopeta mala aunque para mi gusto la peor escopeta es la de la venga ya tío me cago en la puta y me quedo ciego yo mismo pero como es posible si le he pegado antes adentro antes de que estallara tío me cago en la puta tío y lo peor de todo no es que lo peor de todo es que me he quedado yo mismo ciego a ver en quien me cago ahora ¿sabes? me tengo que cagar a mi mismo epa ese disparo me ha venido por la retaguardia quiero no no le he dado ven pero por qué me mete este puñetazo tío si no me lo hubiese metido o sea ya estaría con disparo en la cabeza lo juro es que no sé es que tampoco lo juro no le doy de cuerpo a cuerpo no le doy tío lo tengo en el justice izquierdo al que mueve el personaje pero es que no lo pulso en serio no lo pulso si pues espérate que tú ahí mañana quizás en otra ocasión lo reanimes a ver este arma como la lleva pues no sé qué peor es ha hecho en serio tío habéis visto lo que me ha pasado tío o sea me he puesto a la derecha de la caja para sacarme la bomba y en un pispea no sé cómo he tenido un lagazo que se me ha corrido el muñeco hacia la izquierda y me traga la bomba tío si es que después claro después decir que no me enfade y que no me enfade y no insulte pero es que vamos imposible tío imposible mejor que me ponga histérico vamos y eso ahora con la cosa del programa de creadores pues es que me gustaría no decir tantas palabrotas vale porque la verdad que sabéis que yo soy de decir palabrotas no que esté todo el día diciendo palabrotas pero mierda puta tío o sea soy su normal era entrar en el punto y hemos podido ver ganar la ronda tío eso me pasa por su normal pues bueno es lo que decía no que no sé decir palabrotas pero como veis muchas veces sí me gusta decirla para desahogarme pero eso no que voy a intentar decir menos palabrotas tío tampoco es pea que nunca se sabe si un niño chico me puede estar viendo después dice la madre que si somos una mala influencia o lo que sea y bueno no pero en serio tío aquí más jode esa ronda tío si hubiese en tanque sea una milésima en el punto hubiese ganado la ronda tío o por lo menos hace algo de tiempo wow ah mierda puta tío no me ha otra vez dicho palabrotas pero bueno no me da tiempo a matarlo tío el segundo disparo como que no no he llegado se me ha quedado el arma encasquillada vale es como que cuando puse el disparo y se te queda el arma encasquillada pues así uh esta vez si te las comió eh los garbanzos de la bola pues toma vaya a ver que vas a hacer tú tío es que no tengo las vidas si no me metí ahí un subidón y me ponía 70 de vida ah no me lo creo no me lo creo tío pero por lo menos lo he matado lo va a reanimar lo va a reanimar echa de huevo y mátalo tío lo ha reanimado tío vaya tiene un compañero así tío venga ya no eh no no sé si fallo de juego o no pero habéis visto no es hacerle tío de donde estaba y no le ha quitado daño a ninguno de nosotros wow anda que yo también las lanzo bien tío no me gustaría que después me maten tío en serio no para que veáis si son buenas las escopetas vale que el rival este que iba a zag también la lleva puesta para que veáis que el tío también se ha dado cuenta que es una buena opción para este modo lo que yo no sé vale que la que va con Siki por qué no lleva la escopeta porque que yo recuerde si no estoy confundido corregidme si me confundo la escopeta de Siki es la misma que tiene Bit y una pedazo de escopeta la verdad es mejor que la que yo tengo y no la lleva puesta pero bueno que coño y me ha hecho tío en serio y me mata mi compañero con la que nada de fuego tío y me mata mi compañero con la que nada de fuego tío y no tengo ni la habilidad tío por lo menos curame buah buah y lo mata encima tío que de qué haces hoy tío y lo mata encima tío en serio tío tenés compañero para esto lo normal que los compañeros te ayuden no es que te maten aunque la verdad no creo que la haya hecho marda seguramente la ha tirado para matar al enemigo y me ha matado sin querer que lo sé que eso ha sido sin querer pero joder tío si hubiese tenido la habilidad de autor y animal me aseguro que esa ronda la ganamos entre los dos wow 20 de lejos no quita mucho tío la escopeta pero bueno lo que me voy a meter es que se me acerquen porque aquí los combates como veis son muy cercanos ah ya os acercan tenéis miedo aunque no lo entiendo si vais ganando de dos rondas tío ah habéis ganado de dos rondas es que es verdad que nos están quedando de dos tío o sea hay que ponerse las pilas hostia puta que coño ah te matame ya tío hostia puta y a que nos ganan es que hay dos ahora tío que nos están quedando de dos rondas uipa como se ha salvado tío un peli madre y se la pego en el tobillo ah madre mía esto no puede ser así tío esto no puede ser así con lo bien que hemos empezado la ronda tío bueno la ronda de la partida como coño si te ha atracado me hacen de cipa la vio atrás tío si te ha atracado la bomba como te ha quitado esa miseria tío a venga ya no me lo creo tío se ha salvado de un afeitado tío madre mía que estoy liando para matar a este de un escopetazo tío hombre que pesado que no iba a utilizar la pistola para asustar la verdad es que la pistola es muy buena distancia corta también ah que le queda una vida y le queda bueno le quedan cero vidas y uno solo mi compañero a ver si me da tiempo de reanimarlo tío o no creo que te voy a devolver el favor tío y yo te voy a reanimar ay hijo de perra ay no me da tiempo tío bueno oficialmente si nos mata a una vida a los dos oficialmente somos unos mancos wow ha hecho este tío tiene el ombito en el culo que aquí no pare de moverse oh menos mal oh si oh si o como se diga menos mal a ver cuando es decisiva estas son las que me pone de los nervios tío y bueno como no puedo mejorar mucho me voy con la katana a mejorar del todo nunca se sabe cuando le puedo meter una bajazo cerca 22 22 22 eh pues no está mal la baj el tío luego voy a ver cuántas me he hecho en total a la capa de la partida uh pensaba que tenía la ah vai pero esto está ciego del acercador de antes así decía yo que estaba dando puertas como una rata en la esquina ay menos mal que lo he acertado eh porque como he dicho tío con esta escopeta me cuesta disparar desde la cadera bueno dispara no lo que dispara es fácil lo que me cuesta es aceptar desde la cadera vale un chute ah mira donde están metidos tío mira donde están metidos y claro a ver que es lo bonito que entra ahí ahora para fua ah ya te cae adoro y para allá vale una menos y ahí está uy como he fallado eso tío ay al menos uno más venga 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 que me da tiempo si me da tiempo me me cago en el puto puño ese tío pero por qué coño me lanza el puño tío di que sí tío está muy bien para acabar la ronda un navajazo afeitado y para casa bueno gente espero que hayas disfrutado de la partida vale tanto como yo disfruto haciéndola y ah sí decía yo que se me olvidaba arco sí se me olvidaba arco ahí está cuento oh 30 aquí pues no está mal tío creo que he hecho el récord de aquí en el modo 2 contra 2 no estoy seguro pero creo que sí el récord bueno lo he dicho vale muchas gracias y bueno nos vemos mañana